porque tenemos el gusto en esta mañana de tener a quienes cantan esta canción Marbel y Pipe Bueno en Callejeando, buenos días, empecemos con las damas Marbel, buenos días Buenos días a todos, a todo el equipo de trabajo de la calle, un beso muy grande a todos, buenos días a todos, 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 hola Pipe Hola Marbel, hola mi gente de la calle, estamos definitivamente muy felices de estar aquí con ustedes de saber que se avecina este gran concierto, de escuchar esa música, a mi me da como sed, como ganas de tomarme alguito y no es necesariamente agua, sino otro tipo de cosas, entonces yo creo que estamos en un mes perfecto para escuchar esta música y por eso Marbel y yo hemos planeado un plan perfecto que la gente no se puede perder Bueno justamente vamos a hablar de eso Marbel, Pipe, siempre es un gusto tenerlos aquí en Callejeando porque viene este super evento, se unen ustedes dos por primera vez, ya los habíamos tenido digamos en radio escuchándolos con estas canciones, pero es la primera vez que se unen para un concierto ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo tomaron la decisión? Si quieres mi Marbel arranquemos a contarle justamente a toda la gente cómo llegamos a este super evento de ustedes dos, tremendas voces Pues creo que todo nació de la idea y de ese impulso con el que veníamos camellando a principio del año y todos quedamos detenidos, todo lo que pasó con Adicta al Dolor, todo lo que ha pasado este año y como que decía yo, a quien barra no haber podido tener ese encuentro que tanto quería con el público y como que lo comentamos en equipo y con el grupo y pues como saben, Pipe y yo trabajamos juntos y dijimos como bueno, vamos a unir fuerzas y hagamos un concierto virtual para dar la bienvenida a tu regreso musical y para despedir el año y para que cantemos rancheras y nos montamos en este tren llamado Entre Nos porque a eso nos llevó este año, a recogernos en casa, a cambiar un poco la lista de prioridades el orden de las prioridades, a cuidarnos, a estar entre familia, a adaptarnos a trabajar en casa a aislarnos un poco de toda esa realidad que vivíamos y bueno, hicimos este Entre Nos para precisamente despedir el año cantando buenas canciones para que compartamos para que estemos todos en familia y hemos seleccionado para eso un repertorio musical que ustedes no se alcanzan a imaginar y bueno, esto acompañado pues obviamente de toda una tecnología, un lugar impresionante, cámaras, luces, sonido, un montaje sencillamente impresionante Eso, de eso quería hablar, Pipe, porque Entre Nos no es cualquier concierto virtual es decir, es un concierto virtual que tiene una dirección de gente muy tesada que además ofrece una producción que no estamos pues acostumbrados a ver en cualquier tipo de evento virtual Bueno, básicamente de eso se trata, uno de nuestros planes y objetivos siempre ha sido que la gente vea un show diferente, algo que valga la pena, que diga, bueno, de todo lo que ve en la pandemia este show de Marvel y Pipe realmente tuvieron ese plus, eso que le hace falta tal vez a muchos eventos que lamentablemente o afortunadamente simplemente estamos desaprendiendo de esta nueva dinámica de conciertos para todos es nuevo este tema del streaming, para todos es nuevo el tema de hacer conciertos virtuales entonces nosotros sí queremos marcar una diferencia y de ahí viene pues todo el tema de que haya tecnología de la mejor, que el espacio sea diferente, es un lugar que se llama Brutal, que todavía no ha abierto ahí en Medellín es la de Medellín, ahí en Bogotá, cerca al Castillo Marroquín y la verdad es que le da ese toque que nosotros necesitábamos y queríamos por otro lado hay una puesta en escena que está pensada realmente para esa persona que está detrás del móvil detrás de una pantalla, detrás de un televisor o un computador porque tal vez hemos visto también que hay muchos shows que se hacen como si fuera un concierto en vivo presencial pero transmitido a nivel virtual, entonces vamos a tener esa mezcla de poder tener momentos importantes de alta recordación y de buen impacto para la gente que están hechos visualmente para que ellos disfruten de eso entonces yo creo que de verdad vamos a tener un gran show de la música, yo creo que Marvel ya lo dijo vamos a estar cantando y obviamente vamos a unir nuestras voces en ciertos momentos del concierto y eso va a hacer que la gente también pues de verdad disfrute demasiado este show porque lo va a ser diferente Mis compañeros tienen preguntas para ustedes, emigre a Marvel, Pipe, pero antes de eso ¿dónde están las boletas? Si la gente está interesada, si ya se antojó ¿a dónde va a buscar la información exacta Marvel para poder comprar y para poder estar en este entre nos? Bueno, en nuestras redes sociales ya también encuentran el link donde pueden acceder a comprar sus boletos pero encuentran toda la información en iticket.co y en el resto del mundo para todos los colombianos y nuestros fans alrededor del mundo están a través de iticket.mx y pues nada, no sé, ¿nos cantamos algo o qué? Yo creo que sí, yo creo que sí, tengan ahí, tengan ahí porque es que yo sé que los oyentes se me empiezan a poner ansiosos Michelle le tenía pregunta y ya vamos con la cantada mientras organizamos aquí para que suene bien lindo Chicos, antes que nada felicitarlos a ustedes dos de verdad, qué bozarrones, adicta al dolor definitivamente escucharla en esta nueva virtualidad tiene que ser una maravilla, Marvel, besos grandes, te adoro, te amamos y a Pipe le quiero preguntar cómo va el estrene de ser papá bueno o sea, es que, a ver, Máximo nos tiene mejor dicho en las redes sociales así teniditos a ver qué es lo que pasa con Máximo, con Luisa Fernanda, con tu bebé el peque ya duerme de tirón o las trasnochadas siguen siendo tenaces en estos días cuéntame a ver cómo se porta ese peladito nada, primero todo ya el tirón está más regulado, muy felices, muy felices, eso sí disfrutamos de cada momento, de cada cosa que es nueva pues incluso para nosotros, de lo que él hace, de cómo mira que si se rió que si hizo un gesto, bañarlo, cambiarlo yo soy un papá de los que se pone la 10, o sea, yo no soy de esos papás que generalmente no genera esa conexión desde el principio con el bebé yo sí estoy ahí puesto para lo que se necesite evidentemente la mamá es la mamá porque a veces llora y no entiendo qué pasa y ella lo coge y ya, y eso ya es como santo remédio ¡Qué bonito! pero finalmente, pero finalmente, ¿qué te puedo decir? ya estamos durmiendo más al principio sí se despertaba mucho bueno, tocaba despertarse, de hecho, obligatoriamente hoy día se está despertando una vez en la noche después de dormir 4 o 5 horas y duerme después de otras 4 horas entonces, digamos que el sueño está mucho mejor más, más regulado yo quería saber que lo que ellos tuvieran ahí para que canten porque lo que ellos le hemos dicho muchas veces muy cercano a Pipe siempre está ahí como pendiente de las redes sociales y demás pero por Marbel es un amor absoluto, total además que los dos son padres, los dos comparten esa bendición porque Pipe tiene un bebecito y Marbel tiene una bebesota que está preciosa también esa hija cada vez más ¿Qué van a hacer ahorita en diciembre? se quedan aquí con sus familias uniditos Marbel nos quedamos en casita juiciosos bueno, por mi parte voy a estar muy juiciosa aquí porque estamos precisamente en todo el montaje del concierto que será el 26, entonces estamos en ensayos ultimando detalles entonces nada, como tranquilitos aquí en casa, aquí estaré 24 y 31 muy tranquilita y trabajando ¿Y Pipe? Bueno, yo ahorita en República Dominicana pero llego pasado mañana a retomar pues todo el tema del show que tenemos voy a estar un poco como ajetreado entre Medellín, voy a ir a Bogotá al concierto tengo que rodar después uno o dos videos musicales para tener listos para el año entrante pero bueno, donde quiera que esté que todavía no lo sé muy bien seguramente voy a estar es con mi núcleo familiar pues no, con mis padres con mi mujer, con Máximo yo creo que lo importante es desde que estén ellos eso ya da calor de hogar no importa dónde Ay, no sean tan divinos, carajo Piratica, última pregunta antes de la cantada que me están exigiendo los oyentes de la calle Pero por supuesto no, 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 por supuesto, por supuesto primero saludando a Marbel que la amo, la adoro es que mujer tan espectacular y además que nos hace falta siempre escuchar la voz de Marbel que es absolutamente divina y que uno siempre quiere escucharla entonces qué bueno que hagan este tipo de eventos a Pipe, un abrazo súper gigante y a propósito quería decirle a los oyentes y televidentes que nos ven hasta ahora que con Pipe, bueno, estamos organizando una rifa para el Baby Chower que vamos a hacer posterior con toda la gente entonces las boletas para que estén pendientes las pueden conseguir conmigo un abrazo Pipe, gracias por la oportunidad como así Baby Chower posterior eso es ya, mijo pero como no se pudo hacer presencial por el tema de la pandemia la vamos a hacer el otro año pero estamos vendiendo ya las boletas cuidado que le pegan la embocada de la vida bueno, acá los oyentes me cuelgan sí, no dejo que ustedes canten ¿cómo lo vamos a hacer Marbel, Pipe? uno canta al otro ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos la cantata? cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza porque sé que de este golpe yo no voy a levantarme y aunque yo no lo quisiera voy a morirme de amor ah no, usted ya lo tiene más ensayado practicado y demás mejor dicho lo tienen clarísimo Marbel, invitación para todos los oyentes de la calle en esta que creemos va a ser la última entrevista que tengamos con ustedes en el año pero que esperamos hablar muchísimo más en el 2021 invitación para que todos los oyentes de la calle pues no se pierdan este entrenos así es la invitación a todos nuestros callejeros que tanto amamos que están pegados de la calle es este 26 de diciembre que se conecta el 9 de la noche ya saben que consiguen sus accesos en iticket.coiticket.mx y prepárense para vivir una noche maravillosa de rancheras una montaña rusa de emociones y ahí vamos a estar Pipe Bonillo para cantarles y mi querido Pipe antes de despedir nos mandemos completicas a canción de para todo el año para que la gente la pueda disfrutar aquí en la calle la manda más obviamente con el saludo de navidad para todos nuestros oyentes bueno nada antes de despedirme decirles que viene mucha música pendientes del 2021 con todas mis canciones vienen unas rancheras que yo sé que les van a encantar lo mismo de Marbel no se pierdan el concierto el 26 de diciembre que está increíble en nuestras redes sociales también está la información para que compren su ticket en el link de mi bio y ni más falta aquí en la calle estamos callejeando y esto es para todo el año Pipe Bueno Marbel ay 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 ajú ooooh ningún tío